Para Bañato, ¿qué le hago? Sacáis la barba. Es tremendo este, son muy parecidos. Capaz que canta ellos también, ¿eh? ¿Eh? Capaz que canta también. ¿Cantás, tapa? No, no. Escuché como, mirá, ¿cómo es la de... Vuelveme a querer. Vuelveme a querer. No me lastimes. Ven aquí a decir. ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Qué lindo canta, locutor. Claro que sí. Pero además, te digo, locutor, es como una rocola, ¿eh? Vos le pedís, por ejemplo, Rocío, pedile un tema. Algo bien arriba, a mí me gustaba bien arriba. ¿Pero qué? Azul. Perdón, carna pide, ¿cómo? Azul. Azul, a ver. Porque ese amor es azul como el mar azul. Vos seguís cantando que te voy a cambiar el tema, ¿eh? Seguí, seguí. Con azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar alto al azul que me llena de amor. Suave, de Luis Miguel, suave. Suave, como me mata tu mirada. Suave. Eso. Es el perfume de tu piel. Tan enamorados de Montaner. Tan enamorado de ti. Que la noche dura un poco más el filo de una ciudad. Seré, de Luciano Pereira. Ay, me mata. Uy, qué lastre. Bueno, puede pasar. Seré la de silencio. Seré como Guido. Y la cerveza, la cerveza. Porque vos se nota que no me querés. Eso. Se nota que ya no hay amor. Ahí va. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Preparado el hermano. Preparado Nicolás Tapa. Listo para hacerlo. Nicolás Tapa cheque cuando se...